Bueno, Laura, nos traes a Carlos Calleja, que es el director de Eurotaller. Carlos, bienvenido. Buenos días, ¿qué haces? Bueno, primero, explícanos, ¿qué es Eurotaller? Bueno, Eurotaller es una red de talleres multimarca, de hecho, la red más grande de talleres multimarca que hay en España, con 835 talleres, y que forma parte de una iniciativa que es Eurogarage, que es el concepto internacional donde tenemos a más de 5.000 talleres por todo el mundo repartidos, dando calidad y servicio a todos los clientes. Si no encontramos uno en un sitio, lo vamos a encontrar al lado. En España tenemos cobertura total. Bueno, ¿y qué es la Fundación Teodora y por qué habéis llegado a un acuerdo? Bueno, la Fundación Teodora es lo que ellos mismos se llaman los doctores sonrisan, que se dedican a intentar hacer un poco más agradable ese mal trago que pasan los peques de larga estancia en los hospitales, con temas normalmente graves, tanto ellos como sus familias. Entonces, bueno, a raíz de hace un par de años que hicimos un trabajo muy importante de posicionamiento de marca de Eurotaller, sí que una de las cosas que pensamos era posicionarnos y que nos identificaran con valores. Surgió los valores del deporte y los valores de la solidaridad, que era lo que queríamos, y de una manera muy espontánea y un poco loca, porque los que organizábamos aquello éramos corredores, o bueno, que nos gusta correr, corredores es a lo mejor demasiado pretencioso, pues dijimos, oye, ¿por qué no intentamos juntar las dos iniciativas de carreras populares y los valores que eso conlleva de todos los niveles y el trabajo de la Fundación Teodora, que ya conocíamos a algunos de nosotros, pues que eso sirviera para revertir todo el esfuerzo en esas carreras populares en concreto, en apoyo e iniciativas para esas visitas a los hospitales. Eso es lo bueno, lo bonito, cuando estas grandes marcas de nombres conocidos y, oye, que generan mucho, que encima lo inviertan en niños, en solidaridad y en cosas buenas, vamos, yo creo que ya ese es el mejor posicionamiento que puede haber. Bueno, ¿y cómo es? A ver, ¿cuál es esto de Kilómetros por Sonrisas? ¿En qué consiste? Bueno, pues la iniciativa Kilómetros por Sonrisas es eso, el equipo Eurotaller Teodora, es decir, cuando se lo presentamos a la Fundación estuvieron encantados y, vamos, ha sido una... Hombre, dirán, nos ha venido Dios a ver, en forma de Eurotaller, porque claro... Y a nosotros ellos también, porque la verdad que nos llena y ha sido un éxito enorme y lo que hacemos es organizamos a través de nuestros talleres y a través del blog de Kilómetros por Sonrisas, a quien quiera puede apuntarse, a cualquier carrera de cualquier tipo, incluso decimos, si se hace andando, cuentan los kilómetros igual, la idea es el identificarse con esta iniciativa, le mandamos las camisetas del equipo al taller más cercano donde se puede pasar a recoger y equipos, bien de talleres, bien de clientes, bien de amigos, cualquiera, ¿vale? Muchos clubes de corredores están apuntando también, corren con la camiseta, suben sus fotos al blog y nos cuentan un poco cómo fue la carrera de ese fin de semana y cada lunes publicamos, hoy podéis estar ya conectándose al blog de Kilómetros por Sonrisas, todas las carreras populares que se han corrido durante ese fin de semana, se contabilizan todos los kilómetros, desde una trail de 100 kilómetros por montaña a una carrera de aerospeques de 300 metros, todos los kilómetros suman y los traducimos al final en aportaciones a la Fundación Teodora y en visitas a los niños, es decir, para que os hagáis una idea, en este último año, que es el primer año completo, el 2016, Tile Iniciativa, hemos patrocinado más de 2.000 visitas a niños a los talleres que se dice pronto, a los hospitales, ¿no? Bueno, eso es de un dinero, ¿eh? Sí, 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 desde luego, desde luego, y vamos... ¿Cuánto más o menos? Pues más de 20.000 euros hemos dado, es decir, en cada sitio, en cada hospital, la traducción en visitas es distinta, con los doctores sonrisas, pero vamos, la iniciativa, nosotros estamos, nunca pensamos, sinceramente, que fuera a tener esta repercusión, y estamos orgullosísimos y apostando por ella a tope. Eso también permite que cada vez haya más doctores sonrisas, que puedan ir a más hospitales y visitar a más niños. Efectivamente, ese es un esfuerzo, es decir, al final son profesionales, artistas, cómicos, músicos, que... El clásico payaso, que es lo que más divierte a los niños o el mago. A los niños y cuidado a las familias, ¿eh? Muchas veces hay que ayudar incluso más a las familias que son más conscientes del trago que están pasando en ese momento, es un trabajo muy duro, es decir, porque estás en una situación donde la familia está pasando, pues, de los momentos más... Bueno, hemos tenido muchas veces, porque además yo creo que al final vamos a poder hacer el... A ver si hacemos el programa en el Niño Jesús, para hacer los que... Sí. Las unidades oncológicas, que son buenísimas además las españolas, pero que siempre se está renovando continuamente la tecnología, se está curando ya el 80% del cáncer infantil, que antes era mortal al 100%, es decir, se ha avanzado muchísimo, pero siempre el gran problema es el psicológico. Y siempre que nos vienen los padres, que los niños han salido adelante, siempre cuentan que ahora, esto de estar a solas con el niño, que el niño se te muere, que no... Bueno, primero el sustomo rocotudo, un niño con cáncer, con un organismo flamante, que por lo tanto las células tienen un crecimiento rapidísimo, las buenas y las malas. Bueno, pues que los médicos te paren, pero claro, luego, el día a día. Esa cosa, esa pesadumbre tremenda, porque aunque tengas esperanzas, seguridad no puedes tener, y con el cáncer menos, ¿no? Y de cara al niño todavía... Bueno, y encima que tienes que estar, tienes que estar bien para que el niño no se venga abajo. Sí, por eso es tan importante la labor que realizan estos profesionales, que la verdad que es encomiable, ¿no? Cuando les ves trabajar es una... Bueno, como dicen en la fundación, que al final la sonrisa es la mejor terapia, y es con lo que se consigue aliviar un poquito ese sufrimiento y que se te olvide, por lo menos durante unos minutos. Correcto. ¿No? Y lo... ¿Qué elemento? Siempre se ha dicho que la sonrisa cura, que la sonrisa es saludable. Pero vosotros habéis tenido en este tiempo, en esta experiencia, ¿cuáles son los casos que más os han llamado la atención? ¿De gente que haya venido, o alguna unidad, o un hospital, o un niño, o una familia? Pues mira, no sabes lo que... En fin, lo bien que nos ha venido esta visita. Pues fíjate, fue al comienzo de todo, hicimos presentaciones en todos los grupos de talleres, es decir, hacemos presentaciones regionales de todas las iniciativas que vamos realizando y tal, y en esto era un esfuerzo bastante importante que hacían los talleres de toda España por apuntarse a esta iniciativa y subvencionar todo el tema. Y en una de las... precisamente en la reunión de Madrid, cuando acabamos, se acercó uno de los talleres, es decir, llevamos 17 años con la red de talleres, es decir, nos conocemos de muchísimos años, uno de los talleres más veteranos de la red se acercó a mí y dice, mira, no sabéis lo bien que habéis hecho eligiendo esta fundación porque precisamente mi sobrina le levantaron el ánimo en los doctores sonrisas de la Fundación Teodora, ¿no? Y eso cuando ves un caso práctico que aterrizas, una cosa es, bueno, pues a nivel de dirección... Sí, la idea general, pero esto es una cosa concreta. Pero aterrizas y esa persona, es decir, con las lágrimas en los ojos, dice, mira, no sabéis el bien que hace esta gente, porque justo mi sobrina estuvo ahí con este tema, ¿no? Bueno, ¿y qué planes tenéis ahora para a partir de este año, estamos en primavera, ahora ya empieza, bueno, vamos a ser una semana de frío, pero más tarde o más temprano, vendrá algún tiempo, que es cuando la gente se anima a correr? Bueno, ahí realmente hay carreras todos los fines de semana, es decir, en toda España, España es un país donde el atletismo popular está muy, muy extendido y con mucho nivel además, y tenemos carreras todos los fines de semana, es decir, ayer mismo tuvimos una que nos toca a nosotros mucho el corazoncito, porque era la carrera del taller, en la que fuimos fundadores hace siete años y que todo el sector nos unimos, y allí, pues imagínate, solo de corredores del equipo del taller Teodora hubo más de cien corredores corriendo con la camiseta, y además hemos de decir que ganamos las dos carreras individual, tanto masculina como femenina, porque gracias a esto, y es otro efecto colateral, grandes corredores se están uniendo a la iniciativa, ¿no? Nuestro padrino es Pablo Villalobos, el flamante campeón de maratón de España, y ayer, por ejemplo, corrieron tanto Javier Martínez como Zuriño y Rodríguez, los dos grandes, la triatleta y el gran atleta veterano, que ganaron sus respectivas categorías, es decir, que totalmente voluntariamente se unen a la iniciativa, corren la carrera para que suben esos kilómetros por sonrisa, y tú imagínate, para los corredores populares... Sí, pues estaba yo corriendo, estaba corriendo el otro día con Martínez, ¿no? Que, bueno, él, la verdad es que se conserva bien, pero se lo pusimos muy difícil, ¿eh? Sí, ahora, impresionante, claro, la técnica, lo que es la veteranía, ya pues sumes en el bar, tal... Claro, un montón que iba por delante de él... No, no, pero vamos, increíble, ¿eh?, como sé, porque de verdad que se lo pusimos mal, y le sacó dos kilómetros, o sea, cien metros, o sea, pero bueno. Bueno, vamos a recordar, Laura, algunos, calendario del circuito, cuida al motor de tu vida... Las próximas que tenemos ya aquí, que he mirado en vuestro calendario, que se puede consultar en la página de Eurotaller, es en Zaragoza, el 12 de junio, que son 10 kilómetros, que eso se hace en nada, eso ni te enteras. Bueno, en junio, en Zaragoza, si hace calor, te enteras. Bueno, pero sabiendo que es por una buena causa, lo llevas mejor. Hombre, hay que ver por dónde, también, hay circuitos y circuitos. No, este es un circuito precioso, se pasa por el centro de Zaragoza, por la Plaza de Pilar, la verdad es que es una... El tema, conoces aquello, saludas a la historia. Y está fenomenalmente bien organizada esa carrera. Y es además la carrera contra el cáncer. Luego hay otra en Málaga, que es el 16 de octubre, también de 10 kilómetros, que es la carrera urbana de Málaga. Y en Barcelona, el 27 de noviembre, 10 kilómetros de la Jan Buin. Efectivamente, es decir, son carreras que patrocinamos especialmente con el equipo de Eurotaller Teodora, pero quiero insistir en que cualquier carrera cuenta, cualquiera que quiera sumar cualquier fin de semana, o entre semana, si corren sus kilómetros por sonrisa, tiene el blog abierto y estamos más que encantados de que se una la iniciativa. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y enhorabuena a Eurotaller y también a la Fundación Teodora, como es natural que hace muchos años que lleva haciendo esta tarea extraordinaria, pero extraordinaria, y bueno, pues para eso estamos en los medios también. Sí, y para animar... Tenemos que hablar de las cosas malas, pero también de las cosas buenas. Y animar a todos esos corredores, esos runners que nos están escuchando ahora y que tienen pensado correr una carrera, pues oye, que se apunten y que además saben que esa carrera que van a hacer, esos kilómetros, además de que cuenta moralmente, de lo bien que lo has hecho, que encima están consiguiendo sonrisas para niños. Bueno, como no se sabe lo que va a pasar en el Sol, no sabemos si va a haber elecciones anticipadas, pero una de las grandes ventajas de Eurotaller es el seguro dental. Porque ves a cada candidato y dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, es que no hay higiene, no hay cuidado, no hay tal... Aegón, seguro privado, por si acaso le sale el hijo concejal, tiene que tenerlo presentable. Sí, y por solo 39,95 euros al mes, más de 37.000 médicos a nuestra disposición, y como tú decías, con seguro dental incluido, el teléfono es 900-177-177. 900-177-177. Bueno, y en Movistar, que estamos en el 125, todo el día, bueno, pues, quieras que no, el picoteo es inevitable. Tú empiezas a ver Movistar y hay tal cantidad de cosas, que mejor sin violín y que me agaraste en el siempre que a mano. Algo evitas. Y además en Movistar, nueva semana, más este que no. Sí, vuelve a American Crime, la tercera temporada, tú me dirás, ahí empiezas con las palomitas y no paras, con el misterio y la intriga de esa serie. A mí la de más miedo ahora es la caza, la tercera temporada de la caza, que es, ¿cómo es Gillian Anderson? Es una cosa magnética. Ahora es ya de suspense, o sea, ahí sí es que te puedes comer una empanada creyendo que es una empanadilla, es una cosa brutal. Y terminas por las uñas directamente. Lo bueno es que Movistar Plus, tanto American Crime como la caza, están las temporadas completas. Bueno, pues son las 12, nos vamos a ir hasta mañana a las 6, pero a la una ya nos van a dar el calendario del separatismo catalán, de la ruptura, mejor dicho, la sentencia, que esto está dentro de este calendario de festejos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 9S, ese referéndum que no se va a celebrar y que por supuesto se celebró. Se ha consultado. A la una, ¿no? Sí, a la una. Ya será la una y cuarto, pero estaremos para contárselo. ¡Gracias!